La maquita del terror La vista desde la hamaca se puede ver mucho mejor que lo normal porque la vista se mueve, aunque por ahí no es tan bueno ni esperable, pero es una de las mejores vistas. Y es muy buena para hacer efectos, es una muy buena vista, podes ver que mis rodillas no se mueven y que el paisaje sí, lo regalamos con propiedad. Todo se ve tan bien desde acá arriba. Bueno, así es como se puede ver, o vos podés ver, depende si te subís una hamaca o qué. Bueno, en fin, así se ve desde una hamaca. Esperamos que les haya gustado y suscríbete a Trochei. Adiós, los esperamos para el próximo capítulo. Adiós.